La vida sonrió a través de tu mirada, que inesperadamente era posible. Te esperaba desde antes que llegaras a mi vida, el camino está abierto entre tú y yo. Y si todo era perfecto, ¿por qué me cambió el destino? Se desvaneció en mis manos el latido de tu amor. Un contacto inesperado, que borró de mi pasado, se me pierden porque otros no perdonan nuestra unión. No perdonan nuestra unión. No perdonan. No perdonan nuestra unión. No perdonan. El camino está abierto entre tú y yo. Este amor va a ser inmenso.